Ahora el Estado de México, por decisión de su pueblo, va a ser gobernado por la maestra Delfina González, una mujer excepcional, extraordinaria, una mujer con principios, con ideales, honesta y estamos muy seguros de que va a seguir adelante el desarrollo en el Estado de México y que se va a seguir dando atención a todos y se va a dar la preferencia a los más pobres, a los más necesitados. Y desde luego que la maestra Delfina va a contar con todo nuestro apoyo. Vamos, ayer estuvo ella con nosotros, nos acompañó, ella va a tomar posición el día 14 por la tarde, el 15 de la mañana, el gobernador saliente y el entrante, la gobernadora Delfina, el gobernador del Mazo, me van a acompañar para la inauguración del insurgente. Gracias.